Siempre que la veo buscándome, sé por dónde viene Siempre que la veo llamándome, ya yo sé lo que tiene Siempre se pone así, pero yo lo sé percibir Aunque no me quiera decir, yo lo sé por qué Cuando bebe llama, cuando bebe na' más En su nota dice que conmigo se va Anoche decía que ya me quería Por nadie muere y dice que na' le duele más na' Porque cuando bebe llama, cuando bebe na' más En su nota dice que conmigo se va Anoche decía que ya me quería Cuando bebe, solo cuando bebe na' más Quiere amor y calor Quiere sexo con alcohol Quiere hacerlo en su ropa interior Dice que así se siente mejor Quiere amor y calor Quiere sexo con alcohol Quiere hacerlo en su ropa interior Dice que así se siente mejor En viaje un pelecho pa' que la nota trabaje Me gusta un pantalón o en traje Quiere que siga subiendo y no baje Se emborracha y duerme con maquillaje Ella se emarra el pelo Porque quiere acción y se vive la película de modelo Yo quería tiempo pa' presentárselo Ella se echó pata y empezó a pegármelo Ay, mami Exótica como un Bugatti Llega en ropa y se va en panty Eso ahí me lo da de gratis Cuando bebe llama, cuando bebe na' más En su nota dice que conmigo se va Anoche decía que ya me quería Por nadie muere y dice que na' le duele más na' Porque cuando bebe llama, cuando bebe na' más En su nota dice que conmigo se va Anoche decía que ya me quería Cuando bebe, solo cuando bebe na' más Tengo que esperar Vete conmigo que no se entera Y en la locera Me corresponde si se altera Mi gente me mueva y baila mal lento Y con tu movimiento déjame si me aliento Ella es ría pero la apaliento Me vino que el tiempo le da conmigo cuando está bebiendo Cuando bebe llama, cuando bebe na' más En su nota dice que conmigo se va Anoche decía que ya me quería Anoche decía que ya me quería Cuando bebe, solo cuando bebe na' más J.E.I.C.O. J.E.C.O. 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 Gracias.